Cadena 30, la televisión más abierta. La colonia de doctores está de fiesta, está cumpliendo 124 años. Por supuesto, son los mitos y ritos con Gerardo Jiménez. En la ciudad hay colonias con historia y que suenan por su popularidad. Y la doctores es una de ellas, una jovencita de 124 años que celebró su fundación. Representa mucho, porque nos ha dado mucho. De aquí han salido nuestros hijos que ahora son profesionistas. Y pues la colonia con sus vecinos nos honra con su presencia, comprándonos. Y lo menos que podemos hacer es festejar este día tan grande. Yo soy nativa de esta colonia. En la década de los 60 cobró auge por sus centros nocturnos. Pues aquí es donde teníamos todos los cabarets del mundo. Acá, la doctores, el Bombay, el Borro, el Balalaica, el San Francisco. Y la, no, la otra no, digo. La zona más hotelera. A mí me preguntaban en aquel entonces cuando se iba a trabajar, ¿dónde vive esa doctora? Ahí la zona hotelera, pero porque teníamos terminales de camiones aquí. O sea que es rica, es mucha historia. Aquí se encuentra también uno de los mercados más arraigados, el Hidalgo. Vienen de muchas partes, hasta de Polanco, de Satélite, de todos esos lados. Viene mucha gente a comprar. De aquí tengo como 28 años. Porque ahora que me casé con ella, 28 años. Pero yo casi, casi nací aquí. De la doctores se dice de todo. Los mitos son variaditos. Mucho se dice que es, pues, brava, ¿no? Es brava la colonia. Pero, bueno, yo creo que en todas las colonias tenemos en la misma situación. Solo que estas son de las más viejas. Eso muchísimo. Bueno, y eso yo creo que todavía hay, ¿no? Todavía no podemos dejar los carros estacionados afuera de nuestras casas. Porque ya no los encontramos o los encontramos en alguna parte. O los dejan en tabiques, ¿no? O los dejan en tabiques. 124 años de historia. Una de las colonias más populares. La colonia de doctores en los años 60. La vida nocturna fue eje aquí, en esta zona. Cadena 3 Noticias. Gerardo Jiménez. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.